Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es RoboLosPedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes Vamos a hablar en este video del primer clasificado hispano para la categoría Clasific, o en la categoría Clasific para el Mr. Olimpia Tremendo amigos, porque primero que todo, oye, espero que lo haya dicho bien Estaba haciendo unas cosas antes de enterarme que Fabián había ganado Y yo dije, oye, ojalá gane Fabián para poder hacer un video y hablar únicamente de él Porque si queda en segundo lugar, no va a ser lo mismo Entonces dije yo, esperemos a ver qué sucede Bueno, aquí lo tenemos Si me gustaría aclarar algo bien interesante, porque dice que Fabián es un culturista Bueno, ya no, decían que era un culturista de Instagram Pero es que nosotros tenemos que entender algo, amigos ¿Qué es lo que sucede aquí? Comenzando por la carrera de Fabián, cuando gana su carné como profesional en Colombia Habidos, él al otro día compite en la categoría Clasific y clasifica al Mr. Olimpia Lo hizo inmediatamente todo en un fin de semana De novato a profesional Compite debutando como profesional y termina el chico, amigos, clasificando al Mr. Olimpia Amigos, con ese hecho es evidente que no es un culturista de Instagram Un culturista que realmente tiene una muy buena genética, lo que pasa es que bueno Cuestiones de la vida no ha podido sacar de provecho completamente a ellos Si me gustaría que ustedes entendiesen una de las cosas que no son muy fáciles de hacer Es cuando una persona tiene tantos años sin competir Vamos a recapitular otra vez lo de Colombia Se hizo profesional en la categoría abierta Luego al otro día lo hace Pero es su debut en la categoría Clasific, no en la abierta Vuelve otra vez en Puerto Rico Hace creo que dos años atrás Pero cuando él vuelve a Puerto Rico Él tenía planes de competir en la categoría Clasific A mí me da la impresión de que estaba lejos de hacer el peso Entonces tomó la decisión de irse para la categoría abierta Francisco, José Francisco Espín es quien lleva a este chico desde ya hace un tiempo para acá El año pasado intentó competir amigos Pero no lo pudo lograr Se enfermó Después bueno tuvo algunos inconvenientes Pudiésemos nosotros llamarlo así para no dar mucha explicación sobre esa situación Me pongo muy contento con esta situación Porque desde hace un tiempo para acá Bueno él me ha estado pasando ciertas actualizaciones Le hemos estado revisando Y yo le dije Oye Fabián Veo muy complicado que tú no puedas ganar Honestamente Ahora, ¿qué es lo que me gustaría aquí aclarar para que ustedes más o menos lo puedan analizar amigos? Esto del culturismo Yo no voy a decir el monto Pero Fabián me pasó la cuenta De todo lo que le salió esta preparación Me da la impresión de que ese momento que él me pasó esa cuenta No estaba incluido lo que es la estadía Porque no es posible que él me pase una cuenta Con ciertas cosas donde no ha llegado todavía A donde va y lo que se ha gastado en el momento de estar en esa competencia Una buena cantidad de dinero Yo le dije a Fabián, Fabián tú deberías hacer un envío Y mostrarle a la gente Todo lo que tú has gastado para prepararte para este evento Para que algunos se den cuenta que no es así tan sencillo como otros creen Donde bueno Yo no sé si nos vamos para A mí me gustaría ir para Algunas de las publicaciones de otras cuentas Pero la gente va de una vez a borrar los comentarios Cuando se enteran que el chico ganó Les explico porque en la cuenta de Juicy Best Bodybuilder Alguien llegó y dijo Ahora me gustaría ver dónde están todos los gentes Donde decía Que Fabián Rabia era solo un culturista Que no iba a hacer nada En este canal o en el otro No estoy muy seguro Yo hice varios videos de Fabián Camino hacia esta competencia Vi a alguien que dijo Ese negro no va a poder ganar Amigos, a mí me causa mucha gracia Cuando la gente usa esa especie de calificativos Para minimizar una persona Todavía esa etapa para muchos seres humanos No está siendo superada Pero por qué no está siendo superada Cuando a usted no le cae bien a alguien Usted comienza a sacarle de donde nació Comienza a sacarle a su mamá Comienza a sacarle su color de piel Cualquier otra cosa que no tiene Pero absolutamente nada que ver Con lo que se pueda estar debatiendo en ese momento Lo cierto es que Fabián ganó bien En ninguna ocasión comentada hasta el momento Antes de comenzar a hacer este video Vi a alguien diciendo Que bueno, no mereció ganar Todavía no he visto a alguien diciendo Que es un categoría abierta Que no hay ningún clasificio Lo cierto es que dejó a muchos con los ojos claro Y sin vista Ahora, ¿qué puede hacer Fabián Rabia en el Mr. Olimpia? Amigos, habría que ver qué fue Primero que todo lo que le dijo a él Los jueces Para mejorar camino hacia el Mr. Olimpia No ha hablado con Fabián hasta este momento No lo he querido molestar, amigos Para saber qué pudo haber pasado allí Lo cierto es que es lo siguiente Mi opinión personal, amigos Lo cierto, amigos Esta es la pose clásica de Fabián Tremenda Es lo que yo quería decirle aquí Siento que si Fabián, amigos Mejora lo que es El condicionamiento de sus glúteos Y mejora un poquito el tamaño Y condicionamiento de los isquiosurales Podiese estar fácilmente en el top 10 No quiero decir al top 5 Ya les voy a decir por qué, amigos Parece ser que hay una especie De reinado, monarquía En la categoría clasificic Donde uno ve Ya de un tiempo para acá Las mismas personas En las mismas posiciones Que son el top 5 Pero Con ello no quiero decir que no Se lo merezcan Pero eso a veces pesa Veremos qué es lo que sucede En el caso de Fabián Fabián tiene buena altura Fabián tiene 6 pies 0 pulgadas 6 pies 1 pulgada Yo no sé si fue que creció Porque la última vez Él tenía Supuestamente era 6 pies 0 pulgada Se fue a medir Y tenía 6 pies 1 pulgada Entonces Eso es aproximadamente 6 pies 1 pulgada Vendría siendo como 1 metro 85 6 pies 0 pulgada Sería como 1 metro 83 Tiene buena altura Para poder competir Con las personas Que han venido Estando liderando El clasificic Porque son Casualidad Personas Con 1 metro 80 Promedio de estatura El top 3 Los últimos 2 años Ha sido así 2023 Y 2022 Aquí ustedes no pueden ver Mi mensaje No creo Porque tapa Lo que es Mi pantalla Aunque pudiese ser Que yo vaya a sacar Algunas fotografías Tamaño completo Para que puedan ver Bien la calidad muscular De Fabián Por cierto Hace una semana atrás Yo le dije Tú no pierdes Me imagino que mucha gente Estaba esperando Que él perdiese Para venir Y comenzar a Ofender Y todas esas cosas Entonces Como les dije Creo que Así con esa forma física Que Fabián Se montó Pudiese estar haciendo fácil Un top 10 Ahora Un top 10 Más abajo Va a depender De cómo Este ese día Si los jueces Le van a prestar atención O no Porque ya les voy a explicar Qué es lo que sucede Aquí con el clase física Son tantos competidores Amigos Que qué es lo que sucede Los jueces Ponen en la vista En los que ya Ellos normalmente Han venido escogiendo Los que ya conocen Los demás Los pasan para abajo Amigos Y así es que funciona Esto Por el exceso De competidores Si fuese menos competidores Le prestar más atención A ellos Y posiblemente No estoy diciendo Que sea seguro Pero posiblemente Eso ayudase Para que entonces Las personas Pudiesen conseguir Las posiciones Que deberían Adecuadamente Estamos hablando Amigos De Posiciones Objetivas Y no subjetivas Vamos a decirle Lo mejor A Fabián Rabia Camino Hacia El Mister Olimpia Le deseo De verdad Lo mejor A este chico Ha trabajado Bastante duro Se ha ganado Un buen puesto Hacia el Mister Olimpia Se despide Como siempre Ruben los pedales Con la señal De costumbre De XT Labs Y la señal De costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego De costumbre